Señor, estamos alegres por este día, el día de Pentecostés. Hemos esperado este día con tanta esperanza y apertura, con tanta fe, porque Dios Padre, Tú vas a dar el Espíritu Santo a toda la humanidad, especialmente a la Iglesia, para renovarla. La palabra dice hoy, tomada del Evangelio de Juan 20, 19, el 23, que los discípulos estaban con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Primera cosa, hay miedo, mucho miedo, los están persiguiendo. Pero Jesús se presenta en medio de ellos y les dice la paz. La manera como Jesús vence el miedo en los discípulos es con la fuerza de la paz. Miren esto tan importante, no les resuelve los problemas, el Señor les da la paz y después les muestra las manos y el costado, como diciendo, miren, esto fue fracaso. Cuando ustedes lo vieron en la cruz, pero fue transformado este fracaso en bendición. Tercero, los discípulos se alegraron de ver al Señor. La alegría es también una fuerza. Nosotros no podemos, hay un canto que dice, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Y es cierto, tenemos que luchar contra la tristeza, pero quien vence la tristeza en nosotros es Jesús con la paz y la alegría. Y nuevamente le vuelve a decir la paz. Y después envía a los discípulos, no les resuelve el problema. La causa por la que ellos están encerrados no se la resuelve. Al contrario, los envía a enfrentar ese problema lleno de paz y lleno de alegría. Y después les dice, reciban, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Este soplo hace alusión al Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios hace al hombre de barro e insufla sobre él su aliento. Ahora Jesús retoma ese gesto de Yahvé para indicar que hay una nueva creación con su resurrección, una nueva vida. Y agrega, a quienes a ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados, porque eso solamente lo podemos hacer llenos del poder del Espíritu Santo. ¡Gracias!